Aquí está el top prospect de los Phillies de Filadelfia, Joan Rojas, que ha aprovechado su oportunidad en Grandes Ríos con los turnos que le han dado. Futuro inmediato de los Phillies de Filadelfia. Joan Rojas, nativo de San Francisco de Macorís, pertenece a Tigres del ISEI en el béisbol dominicano. Sigan y anoten ese nombre, Joan Rojas.